Hola hola bienvenidos a mi canal para muñecas en esta ocasión voy a hacer este juego de platos para mis muñecas mira qué bonito están a mí me encanta cómo me quedaron la verdad es que se ven muy bien tienen su ensaladera y los cubiertos lo enseñaré en otro vídeo recuerda suscribirte compartirlo y darle a la campanita para que te notifique cada vez que subo un vídeo además dejarme tus comentarios de vídeos que quieres ver en este canal voy a empezar con todos estos envases estos envases tienen doble altura en el fondo la parte de los bordes un poquito más alta que el centro y así son todos esos son botes para salsas estos son envases de plastilina para niños y estos son yogures envases de yogures de los pequeños también tengo bases de plástico yogures más grandes que son estos dos podemos usar lo que queramos yo voy a empezar con el bote de yogur pequeño voy a cortarlo con mi tijera y la meta es ocupar el fondo tenemos que tener cuidado cortándolo en el fondo para que no no quede deforme lo corto bien en el fondo así y me va quedando de esta manera quito cualquier exceso que se vea mal que no se vea bien y así me queda mi platito después yo lo voy a lijar para que tenga un mejor acabado como ven es súper facilito hacer este proceso aquí tengo varios este transparente casi no se ve y haré lo mismo con todos estos envases que tengo aquí con este el fondo es diferente es un poco más ovalado yo haré otro plato y voy a hacer el mismo proceso lo voy a recortar y lo voy a lijar y así me queda miren este se ve muy bien después para hacer un plato de cartón yo tomaré un cartón y algo circular una tapita y lo cargaré lo recortaré y una vez recortado tomaré otra cosa redonda pero más pequeña para el centro y lo calco igual y después que tenga mi centro lo recortó con un cúter lo corto y le quito el centro después con el mismo envase yo haré otro círculo y esta vez es para ponerlo abajo puedo utilizar el otro pero el otro se ve un poco más pequeño así que voy a cortar este por la parte de afuera para que quede un pelín más grandecito y lo elijo mis piezas mis dos piezas y después le pego silicona o cualquier otro pegamento que tenga cola escolar o lo que yo quiera y se lo pego por fuera y así me va a quedar a doble altura también le puedo poner el otro pedacito que me quedó para que me quede un poco más alto mi plato le quito cualquier exceso de silicona y una vez que lo tenga así yo voy a hacer mi ensaladera para ello voy a utilizar un botecito de yogur de niños y lo voy a recortar sin llegar al fondo después le quito el empaque y lo moldeo bien con la tijera lo recortó bien para que no se me va más alto de un lado que de otro y así tengo mis botes de ensalada y tengo todos mis platitos que ya hice mírenlos aquí tengo unos imprimibles que imprimir lo dejaré en la descripción y después yo lo que haré será que voy a pintar mis platos con este esmalte de uña podemos utilizar pintura acrílica es para los bordes que más se verán pero yo lo pintaré completamente es opcional lo voy a pintar de rosado ustedes pueden elegir el color que quieran y una vez pintado me van quedando de esta manera aquí están los de cartón que mira que se ve muy bien y voy a recortar mis imprimibles de platos bien a los bordes y se lo voy a pegar a mi plato para yo pegarlo voy a utilizar cola escolar se lo pego en el centro y miren qué bonito me van quedando mis platos esto lo hago con todos mis platos o puedo elegir otra cosa que pegarles le pongo esmalte de uña transparente para cubrirlo bien para que se vea mejor el acabado lo dejo secar y esto mismo hago con mi ensaladera que le pegué una etiqueta también en la parte de afuera para que se vea más bonita dejo todo secar y algunos de los platos yo decidí pegarle stickers de disney de froxen ustedes pueden pegarle lo que quieran aún con los stickers se ven también muy bonitos y a mí me encantan la verdad porque se ve muy bien así me quedaron todos mis platitos y desde y aquí están los de cartón los de disney y mi ensaladera y la bandeja y estos cubiertos lo enseñaré a hacer en otro vídeo yo espero que les haya gustado el vídeo se suscriban lo compartan hasta la próxima chao chao bye